Hey, la 10 más récord en la producción, el de la M, Kikpa, somos los mismos, Bolivos Mexicanos musicales, sigo siendo el mismo, a los míos sacándole ritmo, hablen y me dan lo mismo, fumando yo sigo tranquilo Sigo siendo el mismo, a los míos sacándole ritmo, hablen y me dan lo mismo, fumando yo sigo tranquilo Ya está fresca lo que consumo, mi crazy flotando el humo, marihuana y si lo asumo, un chingo de estrés por eso consumo Y me voy bien, precio, con la chela yo soy venecio, me pone chido, por eso la aprecio, por eso la aprecio Así es como ando, puto no ande mamando, ando con un flow y estilo malandro, vivo lo que ando cantando Pa' que lo sepa, que no más la mía les quepa, cada rolita bro, hey, en corto se trepa Viera, el mismo pa' donde quiera, en la jungla endemoniada la fiera, la noche oscura como una pantera Viera, el mismo pa' donde quiera, en la jungla endemoniada la fiera, la noche oscura como una pantera Sigo siendo el mismo, nunca cambio, desde morro con puros malandros con los que ando Vida loca, la que yo llevo, sin cambiar, metiéndole huevos, un toque de mosh, por eso me elevo Flotando el humo, como me encanta, las ganas son tantas, bendita planta Sigo siendo el mismo, a lo mío sacándole ritmo, hable, me da lo mismo, fumando yo sigo tranquilo Sigo siendo el mismo, a lo mío sacándole ritmo, hable, me da lo mismo, fumando yo sigo tranquilo Desde los 14, la droga he probado, es ahí desde entonces que me la paso Bien avionado, descontrolado, anestesiado, que en ti yo mismo me encuentro Entre más fumo, más quiero, y siento que el vicio aumentó Me pongo chido para volar, para si otros gallos poder forjar Un paro que quiera, no voy a negar, con el de la M me miran cantar Las cartas van sobre la mesa, no le doy yo gusto a gente pendeja Usted sigue hablando que no interesa, usted critica y yo me chivo una bicha Ciena para abrirse Música